en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero tú que eres la fuente inagotable de toda gracia y misericordia muéstrame tu amor por medio de tu hijo misericordioso y concédeme llenarme de sus sentimientos para bien de mis hermanos y mío propio en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén tercer día me aflige la falta de confianza lastima mis entrañas dice el señor me aflige mucho más aún la desconfianza de las almas elegidas a pesar de que mi amor es inextinguible no confían en mí roguemos por todos los fieles y almas devotas o misericordioso jesús que derrama sobre todos los hombres copiosas gracias que proceden del tesoro de la divina misericordia acoge a todos los fieles cristianos bajo la protección de tu corazón misericordioso y no rechaces a ninguno te lo rogamos por el amor que te une con el padre y el espíritu santo en la unidad de la santa e inescrutable trinidad padre eterno mira con los ojos de tu misericordia las almas de los fieles y por la dolorosa pasión de tu hijo dales tu bendición sosteniéndolos con tu constante protección haz que no pierdan jamás tu amor y el tesoro de la santa fe sino que exalten tu divina misericordia juntamente con el ejército de ángeles y santos amén rezamos un padre nuestro ave maría y un gloria en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración de consagración a jesús misericordioso jesús misericordioso tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables yo confío enteramente a tu misericordia que supera todo lo imaginable hoy me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotan de tu santísimo corazón en la cruz deseo propagar tu misericordia por medio de las obras de misericordia espiritual y corporal especialmente convirtiendo a los que como yo son pecadores consolando a los pobres afligidos y enfermos y ayudándolos de acuerdo a mis posibilidades tú protégeme como propiedad y gloria tuya pues yo desconfío de mis fuerzas y conociendo mi debilidad en constancia lo espero todo de tu misericordia que toda la humanidad experimente la inmensidad de tu amor misericordioso ponga en ti su confianza y te alabe por toda la eternidad amén sagrado corazón de jesús en vos confío jesús misericordioso en vos confío jesús misericordioso en vos confío en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén perdón ap no Gracias por ver el video.